Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de EmprendeMind. Hoy, vamos a adentrarnos en el emocionante mundo de cómo ganar dinero en línea. La era digital continúa transformando la manera en que vivimos y trabajamos, y estas tendencias siguen evolucionando. En este video, exploraremos en detalle una variedad de estrategias y consejos actualizados que puedes aprovechar para generar ingresos en línea. Prepárate para descubrir nuevas oportunidades y enfoques que pueden cambiar tu perspectiva sobre cómo ganar dinero en Internet. Freelancing y trabajo remoto Comenzamos con una de las formas más populares y flexibles de ganar dinero en línea, el freelancing. Cada vez más empresas buscan profesionales para trabajos remotos, lo que significa que hay una gran demanda de diversos talentos. Plataformas como Upwork, Freelancer y TopTal te conectan con clientes de todo el mundo. La clave para destacar en el mundo del freelancing es crear un perfil atractivo, mostrar tus habilidades y construir una reputación sólida. Creación de contenido La creación de contenido es una piedra angular de la economía en línea. Ya sea a través de un blog, un canal de YouTube, un podcast o las redes sociales, puedes compartir tus conocimientos y pasiones con una audiencia global. Monetizar este contenido es posible a través de publicidad, marketing de afiliados y la venta de productos o servicios relacionados con tu nicho. El secreto aquí radica en la consistencia, la calidad del contenido y la construcción de una audiencia comprometida. Marketing de afiliados El marketing de afiliados es una estrategia efectiva que implica promocionar productos o servicios de terceros y ganar comisiones por cada venta realizada a través de tus enlaces de afiliados. Plataformas como Amazon Associates, ShareAzale y CJ Affiliate ofrecen una amplia gama de productos para promocionar. Para tener éxito, es fundamental construir una audiencia leal y crear contenido que impulse a tus seguidores a realizar compras. Venta de productos en línea Si eres un emprendedor o un creativo, la venta de productos en línea es una excelente opción. Puedes vender productos físicos a través de plataformas como Amazon, eBay o Etsy, o bien, crear y vender productos digitales, como e-books, plantillas, música o cursos en línea. La clave aquí es la calidad del producto y la capacidad de destacar en un mercado a menudo competitivo. Cursos en línea y educación La educación en línea está en constante crecimiento. Si eres un experto en un tema en particular, puedes crear y vender cursos en línea. Plataformas como Udemy y Teachable te permiten crear y comercializar tus cursos a una audiencia global. Para tener éxito, debes diseñar cursos valiosos, bien estructurados y con el apoyo necesario para tus estudiantes. Inversiones en línea Si tienes conocimientos financieros y estás dispuesto a asumir ciertos riesgos, las inversiones en línea pueden ser una opción lucrativa. Puedes invertir en acciones, criptomonedas, bienes raíces y otros activos a través de plataformas en línea como eToro, Coinbase o plataformas de trading de acciones. Sin embargo, ten en cuenta que la inversión conlleva riesgos y es fundamental realizar investigaciones exhaustivas antes de tomar decisiones financieras. Desarrollo de aplicaciones y software El desarrollo de aplicaciones y software es un campo en constante crecimiento. Negocios en línea La creación de un negocio en línea es una inversión a largo plazo, pero puede ser altamente gratificante. Puedes comenzar una tienda en línea, una agencia de marketing digital, una consultoría o cualquier otro tipo de negocio que se adapte a tus habilidades y pasiones. El éxito aquí depende de la planificación sólida, la dedicación y estrategias efectivas de marketing. Geek Economy y trabajo temporal Además del freelancing, la economía de los geeks o trabajos temporales está en constante crecimiento. Plataformas como Uber, Lyft y TaskRabbit permiten a las personas realizar trabajos temporales en su tiempo libre para ganar dinero extra. Esto es especialmente útil para aquellos que buscan flexibilidad en sus horarios. Streaming y contenido en vivo El streaming y el contenido en vivo se han vuelto extremadamente populares. Plataformas como Twitch y YouTube Live permiten a las personas transmitir en vivo sus juegos, habilidades o actividades diarias y ganar dinero a través de donaciones, suscripciones de seguidores y anuncios. Esta es una opción emocionante para quienes tienen talentos especiales o son apasionados por compartir su vida en línea. Venta de fotografías y contenido multimedia Si eres un fotógrafo o creador de contenido multimedia, puedes vender tus fotos, videos y música en sitios como Shutterstock, Adobe Stock y Getty Images. Esto te permite monetizar tus habilidades creativas y generar ingresos pasivos. Redes sociales y patrocinios Las redes sociales también ofrecen oportunidades de ingresos. Si tienes una gran cantidad de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok o Twitter, puedes ganar dinero a través de patrocinios y colaboraciones con marcas. Es importante mantener una autenticidad constante y seleccionar asociaciones que se alineen con tu imagen personal. Bitcoin y criptomonedas Las criptomonedas, en particular el Bitcoin, han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Puedes comprar, vender e incluso minar criptomonedas para ganar dinero. Sin embargo, ten en cuenta que el mercado de las criptomonedas es altamente volátil, por lo que es importante investigar y comprender los riesgos asociados. Servicios de traducción y traducción automatizada En un mundo cada vez más globalizado, la demanda de servicios de traducción sigue creciendo. Si eres bilingüe o multilingüe, puedes ofrecer servicios de traducción en línea. Además, la tecnología de traducción automática, como la de Google, también ha abierto nuevas oportunidades para traducir contenido en línea y ganar dinero. Asegúrate de mantener la calidad y la precisión en tus traducciones. Servicios de asesoría y coaching en línea Si eres un experto en un campo específico, puedes ofrecer servicios de asesoría o coaching en línea. Ya sea en áreas como el desarrollo personal, el fitness, el coaching empresarial o la salud mental, las personas buscan asesoramiento y orientación. Plataformas como Clarity.fm y Coach.me te permiten conectarte con clientes y ofrecer tus servicios de manera virtual. En resumen, el mundo en línea ofrece una cantidad de oportunidades para ganar dinero. Ya sea a través del freelancing, la creación de contenido, el marketing de afiliados, la venta de productos, la educación en línea, las inversiones, el desarrollo de aplicaciones, la creación de un negocio o una de las muchas otras opciones que hemos explorado, la elección depende de tus habilidades, intereses y objetivos. Recuerda que el éxito en línea no es un camino fácil ni una solución rápida para los problemas financieros. Requiere tiempo, esfuerzo, aprendizaje continuo y perseverancia. Si este video te ha sido útil y has encontrado inspiración en las diversas formas de ganar dinero en línea que hemos compartido, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado como este. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Hasta la próxima. ¡Gracias!